aquí tenemos un vehículo que está acelerado como podemos ver está en mil rpm y vamos a regularlo para regularlo muchas veces podemos regularlo de aquí pero vemos que está acelerado el que lo acelera es este este amortiguador que trae es muy duro entonces podemos bajarle la regulación solamente vamos a regular el tope del amortiguador y ahí le hemos pagado una vuelta al amortiguador entonces solamente vamos a tocar la tuerca para que ella quede en la posición dentro de estos amortiguadores muchas veces la función de él es que se acelere gradualmente pero muchas veces se quedan pegados o andan muy ajustados entonces vamos a revisar al acelerar nos quedan pegados aquí ya podemos ver que bajó las revoluciones aquí ya podemos ver que bajó las revoluciones aquí ya podemos ver que bajó las revoluciones